Buenos días hoy es sábado 20 de noviembre y vamos a realizar nuestro rezo de las laudes el día de hoy vamos a cantar el salmo 24 entre paréntesis 23 vamos a decir señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza del señor es la tierra y cuanto la llena venid adorémosle del señor es la tierra y cuanto la llena del señor es el orbe y sus habitantes él la fundó sobre los mares él la sentó sobre los ríos cortones alzar los dinteles levantaos puertas antiguas va a entrar el rey de la gloria quien puede subir al monte de dios quien puede entrar en su recinto el hombre de manos inocentes el hombre de puro corazón cortones alzar los dinteles levantaos puertas antiguas va a entrar el rey de la gloria quien no jura contra el prójimo en falso y quien no confía en los ídolos el rey de la gloria él le recibirá la bendición le hará justicia el dios de la salvación le hará justicia el dios de la salvación el rey de la gloria quien es el rey de la gloria es el señor héroe valeroso es llave el fuerte y el valiente él es el rey de la gloria él es el rey de la gloria bendito sea señor en esta mañana te damos gracias por tu bondad por tu misericordia señor hoy consagramos nuestro día a tu gracia a tu presencia a tu amor hoy pedimos la gracia de tu espíritu santo señor que nos conduzca en este día y que nos permita caminar en tu voluntad que nos permita ver descubrirte en cada momento señor en las cosas pequeñas en las cosas cotidianas de nuestra vida y hoy sábado día consagrado a nuestra madre santísima también pedimos de ella el auxilio la protección pedimos de ella su intercesión bendito seas bendito seas padre bueno bendito seas jesucristo bendito seas espíritu santo amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén del señor es la tierra y cuanto la llena venid adorémosle himno en el nombre del padre del hijo y del espíritu salimos de la noche y estrenamos la aurora saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora tu mano acerca el fuego a la tierra sombría y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia si la veas el alba igual que una palabra tu pronuncias el mar como sentencia regresa desde el sueño el hombre a su memoria acude a su trabajo madruga a sus dolores le confías la tierra y a la tarde la encuentras rica de pan y amarga de sudores y tú te regocijas o dios y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas y estáis de cuerpo entero los dos así creando los dos así velando por las cosas bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de cristo está vacío amén antífona 1 me adelanto a la aurora pidiendo auxilio te invoco de todo corazón respóndeme señor y guardaré tus leyes a ti grito sálvame y cumpliré tus decretos me adelanto a la aurora pidiendo auxilio esperando tus palabras mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche meditando tu promesa escucha mi voz por tu misericordia con tus mandamientos dame vida ya se acercan mis iniquos perseguidores están lejos de tu voluntad tu señor está cerca y todos tus mandatos son estables hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me adelanto a la aurora pidiendo auxilio antífona 2 mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación cantaré al señor sublime es su victoria caballos y carros ha arrojado en el mar mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación él es mi dios yo lo alabaré el dios de mis padres yo lo ensalzaré el señor es un guerrero su nombre es el señor los carros del faraón los lanzó al mar ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes al soplo de tu ira se amontonaron las aguas las corrientes se alzaron como un dique las olas se cuajaron en el mar decía el enemigo los perseguiré y alcanzaré repartiré el botín se saciará mi codicia empuñaré la espada los agarrará mi mano pero sopló tu aliento y los cubrió el mar se hundieron como plomo en las aguas formidables quien como tú señor entre los dioses quien como tú terrible entre los santos temible por tus proezas autor de maravillas extendiste tu diestra se los trago la tierra guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado los llevaste con tu poder hasta tu morada santa lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad lugar del que hiciste tu trono señor santuario señor que fundaron tus manos el señor reina por siempre jamás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación antífona 3 alabada al señor todas las naciones alabada al señor todas las naciones alabada al señor todas las naciones alabada al señor aclamadlo todos los pueblos firme su misericordia con nosotros su fidelidad dura por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabada al señor todas las naciones alabada al señor todas las naciones Lectura breve Hermanos, poned más empeño todavía en consolidar vuestra vocación y elección. Si hacéis así, nunca jamás tropezaréis. De este modo, se os concederá generosamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta mañana, el apóstol Pedro, en su carta, nos invita a consolidar nuestra vocación. Primero, en nuestro estilo de vida, ya sea el matrimonio, la consagración o la soltería. Desde ahí nosotros tenemos un llamado, desde ahí nosotros ya tenemos una misión a la cual hemos sido llamados. A consolidar quizá nuestra familia, a educar a nuestros hijos, a acompañarles, a guiarles, a aconsejarles, a educarles en la fe. O quizá no a través de los hijos corporales, sino a través de los hijos espirituales que da la consagración al Señor en la virginidad. O quizá es el servicio al Señor quienes estamos en este llamado aún de la soltería. El servicio al Señor. Y también nuestro llamado en el apostolado en el cual estamos sirviendo en estos momentos. Consolidar nuestro llamado es seguirnos formando, es no conformarnos con lo que ya sabemos hasta ahora. Es seguir buscando al Señor, seguir creciendo como servidores, seguir aprendiendo, seguir esforzándonos por ser cada vez más humildes, cada vez más sencillos, cada vez más entregados. Que el Señor nos conceda en esta mañana, esforzarnos por consolidar nuestra vocación. Responsorio breve. Cántico evangélico. Ilumina Señor a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Preces Bendigamos a Cristo, que para ser ante Dios el pontífice misericordioso y fiel de los hombres, se hizo en todo semejante a nosotros, y supliquemosle diciendo, Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor, Sol de justicia, que nos iluminaste en el bautismo, te consagramos este nuevo día. Oremos. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada, y glorifiquemos tu nombre con cada una de nuestras acciones. Oremos. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Tú que tuviste por Madre a María, siempre dócil a tu palabra, encamina hoy nuestros pasos para que obremos tan bien como ella, según tu voluntad. Oremos. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Haz que mientras vivimos aún en este mundo que pasa, anhelemos la vida eterna, y por la fe, la esperanza y el amor, vivamos ya contigo en tu reino. Oremos. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. En esta mañana ponemos en tus manos, Señor, a todos los consagrados, de manera especial ponemos en tus manos a nuestros guías, nuestros pastores, el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto XVI, a todos nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, misioneros, para que con la gracia de tu Espíritu Santo, tú también les ayudes a ellos a consolidarse en esta vocación a la cual los has llamado. Oremos. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Pedimos también en esta mañana por todos los padres y madres de familia que también han sido llamados a la educación de sus hijos. Hoy te pedimos para que los matrimonios también se consoliden en el amor, en el respeto, en la paciencia, por todos aquellos matrimonios que en estos momentos están pasando por dificultades. Los ponemos en tu corazón, Señor, por todos los matrimonios que están esperando un hijo y no lo han conseguido, Señor, para que, si es tu voluntad, les concedas esta vocación a la paternidad. Te pedimos por todos los matrimonios que necesitan, Señor, afianzarse económicamente y que por eso están teniendo muchos problemas. Hoy ponemos a ellos en tus manos, a todas las familias en tus manos. Oremos. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Y finalmente pedimos en esta mañana por todos los agentes de pastoral para que seamos testimonio de tu gracia, de tu misericordia, de tu alegría. Que nosotros podamos reflejar tu rostro, Señor, en medio de este pueblo, en medio de esta sociedad. Oremos. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Con la misma confianza que tienen los hijos, con su Padre, acudamos a nuestro Dios diciéndole Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oración. Te pedimos, Señor, que la claridad de la resurrección de tu Hijo ilumine las dificultades de nuestra vida, que no temamos ante la oscuridad de la muerte y podemos llegar un día a la luz que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y hoy es sábado, sábado consagrado a nuestra Madre Santísima. Vamos a hacerle un pequeño canto. María, dulce nombre, María, dulce amor. María, dulce nombre, María, dulce amor. Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu manto. María, madre de Dios. Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu manto. María, madre de Dios. Amén. Muchas gracias por acompañarme en este día al rezo de las laudes. Que tengan una excelente jornada, hermanos. Dios les bendiga.